¡Hola amigos, jóvenes! Desde hoy he prohibido a mis ojos De la mirada, de nuevo a la cara Quieres algo que acaba conmigo Y a mi mente que mi alma te para Tengo que renunciar a querer Antes que ya no tengas remedio Si mi vida dejara tu suerte Mi camino sería un cementerio Y vas allá de tu inconsciencia De esta forma la basura Te verá diario como ella A la basura y por todo lo que te doy Con tanta fe de ver en ti felicidad Me guiaré la dignidad de no caer Marte en tu cuerpo Hágale todo mi interior Nuevo sendero Y lloré hasta lograr Que algún día Ya no me pueda recordar No me pueda recordar No me pueda recordar Ni siquiera No me pueda recordar De tu inconsciencia De esta forma la basura Lleverá diario como ella a la basura Mi corazón, lo que te doy Con tanta fe, me veré en ti felicidad Me llévale la dignidad de no caer Hasta en tu cuerpo, ale de todo mi interior Mi voz entero y lloraré hasta lograr Que algún día ya no me puedas recordar Y llego hasta tú cuando del amor Me sentí olvidada y en mi alma había dolor Y en tu mirada, esa claridad De tu voz oí palabras llenas de verdad Pero despertó mi gran ilusión Y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor que a nadie entregue Porque eras tú al que yo siempre esperé Y gracias por la selva tan feliz Porque contigo no sé si en tu fin Que sería de mí en esta vida Sin ti, sin ti Que Dios me tira en casa, no es tu amor Que sí, sin ti, sin ti A tu alrededor Conforme pase el tiempo más te amo Porque tú me serás de tu amor Puedo despertar mi gran ilusión Y abrí el equipaje Y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor Y a nadie entregue Porque eres tú al que yo siempre esperé Y gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida Sin ti, sin ti Que Dios me tira en casa, no es tu amor Que sí, se llaman a tu alrededor Conforme pase el tiempo más raro Porque tú me enseñaste tu valor Toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien Que soy tan tuya hasta que un día Yo muera Pero ven Que al engañarme te engañas Tú mismo Por tu altidez Por esas cosas que tú haces contigo Quiero evitar que Dios le dé un castigo Me iré Pues así lo ha querido Pues mira tú Siempre quise Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Pues mira tú Como te ríe Como te ríes cuando juegas tú Con la esperanza Con la esperanza que yo he puesto en ti Cuídense mucho Cuídense mucho Solapa Que Dios me lo bendiga Siempre Siempre Y nos vemos Ahora Gracias Muchas gracias Muchas gracias Ingeniero De Chichema Salmona Muchas gracias Subo 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 Alito de fuerza Alito de fuerza Leni 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 Eses D